Antes de ver conceptos más complejos, es necesario conocer lo que es tono y semitono. Bien sabemos que un intervalo es la distancia desde una altura a otra. Ahora, ¿cómo medimos esa distancia? ¿En qué unidad se mide un intervalo? La respuesta es esta. Un intervalo se mide en tonos y semitonos. La relación entre tono y semitono es simple. Un semitono es la mitad de un tono. Si unimos dos semitonos, obtenemos un tono. Por ejemplo, la distancia que representa a un intervalo x puede ser de siete semitonos. Pero es muchísimo más común decir que la distancia es de tres tonos y medio. Así simplificamos las cosas y se vuelve más intuitivo para cosas más complicadas. Si tenemos una distancia de ocho semitonos, es mucho más intuitivo decir que la distancia es de cuatro tonos. Ahora, uno se pregunta ¿Por qué decidimos medir los intervalos combinando tonos y semitonos? O tal vez nos preguntamos ¿Cuál es la distancia matemática que representa a un semitono? Les podría mostrar la fórmula matemática, pero eso no sería productivo. Lo que nos interesa por ahora es aprender cómo contar los intervalos. Y para contarlos solo necesitamos saber diferenciar cuántos tonos y semitonos hay desde una altura a otra. Y cuál es la distancia desde una nota a otra. Esto debe ser explicado con detenimiento y calma, pero eso ya es digno de otro video. ¿Intervalo x? ¿Qué sigue? ¿Usar números humanos para los intervalos? Lo más... Lo más...